Hoy probé en hacer unos cordon blu desde cero, abriendo la pechuga, la puse entre dos plásticos y así la aplasté. Lleva sazón de sal, pimienta, ajo, hierbas y chiles. Le puse su jamoncito, queso ahumado y quesillo. Ya nomás la enrollé y dejé en el refri un ratito. Así las pasé por la harina, luego el huevo y el panko. Las harí en un buen de aceite, que salgan bien crocantes y doraditas, para que las partas humeando y va con un huevo de pan. Ahora solo quiero cocinar pollo de esta manera. Crujiente por fuera y jugoso por dentro. Crujiente por fuera y jugoso. Tienen que probar este pollo con crema de zanahoria porque está buenísimo. Cocina las pechugas y desmenuza. Ralla también la zanahoria. Hunde la mantequilla, añade harina, leche poco a poco, cebolla y pimienta. Ahora la zanahoria, el pollo, un poco de caldo de la cocción. Déjalo hacer 10 minutos y ponle un poco de queso para darle un poco de gritar. Receta fácil con pollo. Vamos a comenzar desmechando muy bien una pechuga y luego vamos a llevar en un sarté tocineta. Luego la vamos a reservar y vamos a en esa grasita, agregamos cebolla, agregamos maicitos y luego cuando ya la cebolla esté bien cristalizada, le vamos a poner crema de leche, le vamos a agregar nuevamente la tocineta, salchichas fritas si desean y vamos a mezclar súper bien. Yo en este caso lo serví en un bolsito y le puse queso parmesano y queso mozzarella y lo metí a la freidora de aire por 10 minutos a 180 grados y les juro que esta receta es deliciosa, pero deliciosa. Gracias por ver el video.